Bueno y justamente con un tema de presupuestos que continuamos, porque el escalafón no está incluido en su totalidad para el próximo año. Esto ha sido objeto de debate, se lo hemos explicado varias veces, y precisamente es la causa para unas protestas que se han programado hoy de parte de varios sindicatos del sector salud. Lo que sabemos, lo compartimos en esta nota. Nuevamente los sindicatos de salud marcharán hasta la Asamblea Legislativa. Debido a que por el momento no tenemos garantizado que realmente se incluya el escalafón de los trabajadores y trabajadoras de salud. En varias manifestaciones los trabajadores de la salud han pedido que se les respete para el próximo año su derecho al escalafón. Y según aseguran, no es precisamente por la falta de un acuerdo que no se ha incluido esto en el presupuesto. Públicamente la señora ministra y el señor Medardo González salen diciendo que no van a cumplir el escalafón que mantienen el techo de los 1500. Entonces eso es desobediencia, desobediencia porque si el presidente de la república se ha comprometido con las fracciones políticas. Además señalaron que de no obtener lo que demandan tomarán serias medidas de presión. Bueno, en ese caso nosotros estaríamos ya iniciando también medidas de presión para exigir el cambio de ministra de salud. Ante estas declaraciones el ministro de Hacienda se pronunció y aseguró que no hay dinero para el escalafón. Lo que yo no creo es que el presidente la vaya a destituir, que la población con los impuestos que paga no puede pagar ese escalafón. Hay que ir a prestar dinero para dárselo. Por su parte el diputado de Arena, Norman Quijano, manifestó que como partido han dado el apoyo a los sindicatos de salud. Se aprobaron 550 millones que incluía pago de proveedores, los escalafones de salud, particularmente el de salud, que lo hemos dejado amarrado en el acuerdo. Y estamos a la espera del cumplimiento. Acuérdate que la ley de responsabilidad fiscal también estableció sanciones. Diez años de inhabilitación para el caso particular del ministro de Hacienda, que quedaba sujeto a un recomendable para que el presidente lo destituyera en el caso que no presentara un presupuesto equilibrado. Xiomara Ramírez, TCS Noticias.